Soy Noelia de Lucas, directora de GeisExecutive. Dentro de nuestra estructura, GeisExecutive es la firma especializada en la selección y búsqueda de perfiles de consejo, comité de dirección y direcciones funcionales, así como cualquier otra posición estratégica que la empresa necesite. Aportamos años de experiencia sectorial, tanto nacional como internacional. Entre los perfiles directivos que han respondido a la encuesta de la guía Geis 2022, un dato que nos llama muchísimo la atención es su nivel de motivación. Un 60% de los directivos y directivas encuestadas se encuentra muy motivado en su trabajo actual, incluso un 20% más motivado que en el resto de las categorías profesionales. Esto se explica porque el perfil directivo está muy cercano o forma parte de la toma de la decisión de la empresa, la estrategia de la compañía está liderada por ellos. En GeisExecutive sabemos que hay tres competencias claves cuando abordamos la búsqueda de un perfil directivo. Autonomía, toma de decisiones estratégicas y responsabilidad en su trabajo diario. El 90% de nuestras incorporaciones son profesionales que actualmente no se encuentran buscando un nuevo reto.